Presentado el nuevo billete de 50 euros que se pondrá en circulación en abril del año que viene y es el más usado entre los europeos. Izmerch del Banco Central Europeo dio a conocer esta nueva versión como parte de la segunda serie con mayores dispositivos de seguridad tras haberlo hecho con los de 5, 10 y 20. El de 50 representa el 45% de todos los billetes en circulación y por tanto también es el más falsificado. Para hacerlo más difícil, posee una ventana que contiene un holograma de la princesa de Europa y un número brillante que cambia de color. Gracias.